de la fecha del día de los enamorados. Romy Saluso hoy nos trae un especial San Valentín del espectáculo. Un picadito, las cositas que pasaron en torno a este festejo que fue en el día de ayer. Y si arrancamos tenemos que hablar de esta pareja que en su momento anunciamos su separación. Ella dijo que es suerte que se terminó esta relación tan terrible por el bien de nuestros hijos. Y en el día de San Valentín, Sabrina Rojas y Luciano Castro confirman su vuelta, tal vez. Ellos no hablan de regreso, pero a jugar por las imágenes se los ve muy bien juntos. Entonces todos los usuarios de las redes sociales podemos decir que se volvió a encender el amor, tal vez. O están probando una segunda, tercera vuelta. Veremos qué pasa. Lo cierto es que en el día de ayer estuvieron juntos y no solo la gente que los sigue en las redes sociales se puso muy contenta, sino que también las famosas que los siguen, que son amigas de las parejas como Paula Chávez, Eleonora Wexler, Marcela Closterboer. Bueno, todas felices de este regreso. Y acá está, feliz Día de los Enamorados. Se separan, hablan mal uno del otro, ¿no? Total, sí. Porque después pasa esto. Después pasa que se vuelven, exacto. Lo que pasa es que yo creo que uno habla en esos momentos, ¿viste?, en el que uno está como sulfurado, está como sulfúrico. Pero públicamente. Y habría que, claro, habría que hacer como un trabajo. Contamos hasta 10, respiramos y pensamos la respuesta que le vamos a dar al periodista cuando nos pregunta... Después todo queda teñido. Exacto, exacto. Pero bueno, la buena noticia, vamos a mirar la mitad del vaso lleno. Han regresado o por lo menos han pasado juntos el Día de San Valentín desde la playa. Ellos siguen en Mar del Plata veraneando, así que Sabrina Rojas y Luciano Castro. Ahí está la foto, feliz día para todos y para mí, dice Sabrina Rojas, con el emoji de un corazón. O sea, para mi amor, quiso decir en ese caso. También, sí, ¿no? Total. En vez de para ella misma. Podríamos interpretarlo de ambas maneras, pero si está con él, mirá, que así sea. Exactamente. Y qué lindo que está Luciano Castro, de paso, de paso, de ese comentario. Muy bien, de comentario. Vamos ahora a cambiar de tema, vamos a hablar de Pampita, que también celebró San Valentín, pero ¿con quién? De otra manera, con sus hijos. Porque si de amor se trata, tenemos que hablar también de otro tipo de amor, que por ahí es el amor hacia un hijo, hacia una mascota, hacia uno mismo. Bueno, en este caso, Pampita, a un mes de confirmar su separación con Pico Mónaco. Esta foto y esta declaración. Que el amor esté siempre en sus vidas, den más de lo que quieren para ustedes mismos, amen fuerte, hagan locuras por amor, abracen a los seres queridos todos los días y mantengan el recuerdo presente de los que partieron. Pero seguimos amando más allá del tiempo y la distancia. Digan palabras de cariño, besen mucho, entreguen su corazón mil veces y no tengan miedo, dice Pampita. No hay nada más lindo que amar. Y con esta foto, con sus amados hijos, Bauti, Beltrán y Beni, Benicio. Y también la menciona Blanca. Y también la menciona Blanca. También la menciona Blanca. Exactamente. Porque siempre está presente. Muy linda foto de Pampita con sus hijos. Muy linda. Enamorada de Santiago Turinzo. Porque no vale, claro que sí que vale. Exacto, exacto. Ese es el amor incondicional. Otra manera de celebrar este día. Absolutamente. Y bueno, vamos a hablar ahora de Susana Jiménez, que me preguntó, ¿está enamorada, Romy? Bueno, si hablamos de otra manera de celebrar, tenemos que hablar de Susana. Y esta foto que estalló en las redes sociales porque todo el mundo dijo, Susana se volvió a enamorar. No, tranquilos, ella sigue soltera y sin apuro. Ya lo dijo, para mí el amor ya fue. Esta es una foto con un amigo de su hija, un amigo de Mecha y un amigo de ella. Por eso decimos otra manera de celebrar el amor. Es un francés que él acompañó en la última entrega de los Martín Fierro. Ocupó un lugar en la mesa. Y bueno, aquí está con Vincent Scalice. ¿Y por qué lo eligió él para el Día de San Valentín? Bueno, él le mandó una foto a ella y se ve que ella dijo, bueno, Día de San Valentín, bueno, subo, subo la foto con Vincent. Y ahí está, y le puso los emojis del corazón que su nieta, Lucía Celasco, la está ayudando con las redes sociales porque se acuerdan que Susana había tenido un par de problemas al momento de publicar las stories. Es cierto. Bueno, entonces ahí está, la está instruyendo. Y muy bien, por Susana, otra manera de celebrar el amor con su amigo francés. Bueno, muy bien, amigo entonces. Amigo, amigo. No, 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 está sola por ahora. Muy bien, vamos a hablar ahora de Ricardo Montaner porque cantó en el Luna Park y él siempre es un romántico. Él siempre es un romántico. La rompió en el Luna Park, en el Día de los Enamorados, y presentó su hit, ¿Qué vas a hacer? Este tema que lo protagoniza Lali Espósito y J Balvin. Y acá la vemos a ella porque la invitó a cantar este tema en vivo con 15 músicos en escena, cumpliendo 30 años de carrera para Ricardo Montaner. Mira, vamos a escuchar un poquito. A ver. ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vuelve a dar un show el 21 de junio. Que ganó muchísima popularidad también él como personaje, más allá de como cantante que ya es reconocidísimo en La Voz Argentina, porque es un espectáculo aparte. Total, es un personaje. Es un personaje, aparte encontró la vuelta ahí, realmente es muy, muy bueno lo que hace. Total, sí, encontró su lugar. Y bueno, además está decir que obviamente cantó los hitazos de siempre, Castillo Azul, Volver, Tan Enamorados. Así que los fans cantando, un montón, unos hitazos. Lo vas mencionando, tiene muchos hitazos. Así que bueno, felices las fans y el 21 de junio vuelve a tocar, así que para aquellos que no pudieron estar presentes, ahí tienen una nueva chance para volver a verlo. Muy bien, y Lali que la rompe. Y Lali que la rompe siempre, totalmente. Muy bien, muchísimas gracias Romy. Bien, y de aquí me voy al encuentro de Ale Cazar, porque tenemos que hablar de Emiliano Sala, que su cuerpo ya está en el país, lo habíamos mencionado en esta semana, y va a llegar el día viernes, y mañana lo velan. Así es, el cuerpo arribó en un vuelo de British Airways a las 9 y 50 de la mañana al aeropuerto de Ezeiza. Al vuelo lo pagó el Cardiff City, que iba a ser su club, porque lo había comprado en 16 millones de euros. Y de allí, por vía terrestre, el cuerpo fue a Santa Fe, a donde llegó a las 4 y media de la tarde, para estar en una sala velatoria, para su familia, amigos, y una ceremonia muy íntima. El velorio va a ser el velorio real y más amplio, va a ser a partir de mañana, a las 7 de la mañana, en Progreso, un pueblo a 70 kilómetros de Santa Fe, en el noroeste de la provincia, en donde él iba siempre, es su ciudad a Progreso, en un gimnasio donde él aprendió a jugar a la pelota, y con toda su gente más cercana, y con todos los que lo vieron crecer. Para contarte que, además, desde Francia, va a venir Nicolás Palois, que es capitán del Nantes, amigo, además, de Emiliano Sala, y fue quien lo llevó a Sala, al aeropuerto, para tomarse el fatídico vuelo en ese avión Piper, lo duro que va a ser para él afrontar ese momento en la ceremonia, cuando su amigo ya no está más. Y además, vienen tanto el entrenador de Cardiff City, Neil Warnock, como el CEO del club, o sea, el hombre que le puso el gancho a la transferencia, y que aceptó pagar esa cifra de dinero por Emiliano Sala, 16 millones de euros aproximadamente. Una muestra más de lo que significó el pase de este futbolista, y lo que él dejó, tanto en Nantes, el club que lo catapultó a la fama, sobre todo en Nantes, es donde estuvo su último tiempo. Exacto, desde 2015, había hecho 12 goles en 19 partidos en la Ligue 1 de Francia, y por eso el Cardiff se había fijado en él, para que hiciera esos goles, pero en la Premier League inglesa, le había firmado un contrato de largo plazo, iba a ganar en una semana lo que ganaba en Nantes en un mes, con lo cual, para él era un salto tanto en lo económico como en lo deportivo, bueno, este accidente en el medio del Canal de la Mancha, le truncó la vida, y ahora toca despedirlo para sus íntimos, para sus amigos, para todo el mundo del fútbol, para sus ex compañeros, y para el técnico que lo hubiera tenido, y en realidad nunca lo pudo disfrutar. Ahora, bueno, obviamente, Progreso, que es su lugar natal, un lugar donde él volvía muy seguido, estaban todos totalmente conmocionados, y cada una de las personas que uno escuchaba de Progreso, que en algún momento Emiliano Sala tocó su vida, en su infancia, en su adolescencia, en diferentes momentos, coincidían en lo mismo, decían que él, cada vez que volvía, era el mismo Emiliano Sala que había dejado Progreso. Que era un hombre que ni siquiera tenía auto cuando llegaba a Progreso. Exacto. Que era de un perfil bajísimo. Y fíjate que eso mismo que dicen en Progreso, que es su lugar en el mundo, también lo dicen en Nantes, que era el lugar en donde él se hizo conocido, con lo cual la esencia de Sala no cambió nunca. Es el mismo chico de Progreso que jugaba la pelota de chiquitito, que el delantero que hizo goles de todos los colores, y que gracias a esos goles, consiguió la transferencia al Cardiff. O sea, la fama no lo cambió en absolutamente nada. Era el mismo que podía ir a tomar un café con su perra en Nantes, o jugar o verse con sus amigos cuando venía aquí a la Argentina. El mismo que podría estar con Mbappé. Por supuesto. Y después estar caminando por las calles de Progreso, según ellos cuentan, una motito, caminando con sus amigos, un hombre absolutamente de campo, un pueblo de campo. Tal cual. Estamos hablando de Progreso. Allí mismo donde está el pueblo, ahí nomás está la cría, está la siembra, está la gente, la laburante de campo, ¿no? Tal cual. Y un Emiliano Sala que además se había encargado de situar a Progreso en el mundo, porque todo el planeta habló de Progreso a partir de su escalada en el mundo del fútbol. Y después, obviamente, porque terminó pasando. Y sobre esto, un detalle más. La disputa legal entre el Cardiff y el Nantes sigue a punto tal que lo que hoy dice la prensa en Inglaterra es que Nantes va a ir a la FIFA para cobrar lo que le corresponde, dice el Coupes Francés, de la transferencia. El Cardiff, según los términos legales del contrato, ya está en mora. Porque la semana pasada tendría que haber depositado los primeros 6 millones de euros. Pero más allá de las cuestiones legales y económicas, que uno no es ajeno, y sabemos que obviamente detrás de esto hay muchísimo dinero, ¿no se puede esperar? Acaba de llegar su cuerpo a la Argentina, no lo han velado todavía. Bueno. Un poquito de respeto, ¿no? Y el responsable, ya que hablás de respeto, el responsable de firmar la carta de documento es el mismo que le firmó el poder a este agente, Willy Mackay, el agente inescrupuloso que intervino en la transferencia, para que lo negociara con clubes de Inglaterra. Se llama Gualdemar Quita, es el presidente del Nantes. Y en definitiva, Quita quería hacer plata a Sala. El objetivo de Quita era conseguir la mayor cantidad de dinero por el pase de Sala. Por eso confió en este representante, detestado por buena parte de los clubes ingleses. Más allá de la tragedia de Emiliano Sala, ¿es lo que sucede en el ámbito del fútbol? ¿O no? Que todos los... Siempre quieren hacer más plata con el pase. Claro. Eso es algo que es natural. Sí, pero volvemos a lo que dijiste vos. Que es un negocio el fútbol. Pero volvemos a lo que dijiste vos. En circunstancias tan extraordinarias como estas, podés poner un poco el pie en el freno, esperar hasta que se sepa qué pasó en ese accidente, quiénes son los responsables, y ahí sí reclamar y accionar para que te paguen lo que te tienen que pagar. El problema es si vos también sos responsable de lo que pasó por haber confiado en esos agentes. O sea, vos creés que ahí radica la principal sospecha. Que el apuro, que la rapidez con la que quieren que todo esto se lleve a cabo, justamente lo económico, a eso nos estamos refiriendo, tiene que ver con que podrían ser parte... Para evitar que los incriminen. La prensa inglesa investigó los detalles del pase y dicen que hay cinco representantes involucrados. Cinco, no uno. O sea, de esos 16 millones de euros comían cinco representantes, mordían, entre comillas, cinco representantes. La compañía que figura como dueña del avión tiene un depósito, el lugar es un depósito en Inglaterra, y la única persona que figura como empleada tiene prohibido hablar y decir quiénes son los verdaderos dueños del avión en el que se estrellaron Emiliano Sala y David Hudson, cuyo cuerpo todavía está desaparecido. O sea, hay muchísimas cosas turbias que rodean al pase de Emiliano Sala y en el medio, el Nantes, que quiere que cuanto antes Cardiff se ponga al día y pague lo que tiene que pagar. Todo hace pensar que va a terminar en la FIFA, en un tribunal, obviamente. Claro, totalmente. Bueno, esto se resolverá en el próximo tiempo. Esperemos que la familia esté ajena a todo esto, ¿no? Bueno, a ver, primero la familia se va a ocupar de terminar con las cuestiones que tienen que ver con la despedida de Sala y después, obviamente, se va a involucrar en todo lo que tiene que ver con la investigación, porque alguien se tiene que hacer cargo de lo que pasó, sea el representante, sea el piloto que todavía no habló y que era el titular de Willie McKay, ¿te acordás? David Henderson, que puso a este suplente, David E. Watson, para que se hiciera cargo del viaje desde Cardiff, perdón, desde Nantes hacia Cardiff. O sea, hay muchos cabos sueltos en esta investigación y una alerta, que es la que dio la agencia que investiga el accidente, que es, recién vamos a tener un reporte preliminar de acá a 6 o 12 meses. Mientras tanto, está todo frisado, incluidos los pagos. Claro. Ahora, ¿se sabe cuánta plata le correspondía a Emiliano Sala por esta transferencia? No trascendió. Por lo general, es un 10, un 12, un 15%, dependiendo del país. Tampoco se sabe específicamente cuánto le correspondía al intermediario del monto global. En algunos lugares es el 3%, en otros es el 6, en otros es el 12, puede llegar hasta el 30. Imaginate lo que sería el 30% de 6 millones de euros. Claro. Lo que decía la prensa inglesa es que entre el contrato de Sala, la transferencia, el porcentaje de Sala y las intermediaciones de todos estos agentes, el monto global del PAS se pasaba de 16 millones de euros a 30. Imaginate lo bien remunerado que está este trabajo de juntar a los clubes y de hacer que la prensa infle el valor del pase de un futbolista. Bueno, de eso se trata el negocio del fútbol del que hablabas recién. Ahora, Ale, ¿este dinero obviamente iría a la familia? ¿El dinero? El dinero que le correspondía a él. Hay que ver qué hace el seguro. Según los ingleses, Sala está asegurado. El problema es que ese seguro no alcanza para pagar todo el bruto, todo el monto, estos 30 millones de euros de pase, intermediación, contrato de Sala, etcétera. Y hay que ver después cómo se parte esa plata que deja el seguro, que paga el seguro y el resto que va a tener que pagar el Cardiff en el hipotético caso de que efectivamente honre la deuda que tiene el Cardiff con el Nantes. Claro, que eso es lo que está en duda. Obvio, a nivel económico la disputa recién empieza. Hay abogados que te dicen esto no termina en un juicio en un tribunal sino en la FIFA o incluso en el TAS y otros que te dicen esto va a terminar en la justicia o de Nantes o de Cardiff. Y obviamente va a llevar su tiempo. Obviamente. Bueno, ahora concentrar la despedida exactamente todo en la despedida de Emiliano Sala en Progreso, en su familia, en sus amigos, en la gente que realmente lo quería y mucho a Emiliano que estará allí en el día de mañana. Y que está sufriendo su pérdida desde hace unos cuantos días. Exactamente. Muchísimas gracias, Ale. Gracias, Ale.